Por eso nosotros hemos traído las canciones bonitas, las canciones del ayer que se las queremos brindar con mucho cariño para todos ustedes. Y empezamos con este tema. Dice así. Porque ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul para los dos. Ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul para los dos. Así, bocada como estás, me gustas mucho más, más y más. Porque ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul para los dos. Ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul para los dos. La gran ciudad vuelve a caminar, las flores dan al mundo su color. Porque ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul para los dos. Porque ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul para los dos. Ven, que te quiero mostrar, las aves partirán cantándole al amor. Ven, aquel azul sin ti que nos anuncia ya la lluvia terminó. Porque ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul para los dos. Porque ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul para los dos. ¡Viva los padres! ¡Viva los padres! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Epa! Somos tus marionetas que nos queremos, tus marionetas porque todo es ficción. El destino es la mano que nos da vida y nuestro amor tan solo es una función. Hay otra marioneta que está llorando porque ha quedado sola en un rincón. Como dice, no llores, no llores, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. No llores, 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 marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. Música El público exigente que no perdona El público es la gente sin corazón Que se burla de ver un dolor ajeno Error de marioneta en la función El escenario tiene de decorado Valles, barcos y clases en un rincón Y muchas marionetas en todos lados Que rían a me lloran igual que yo No llores, no llores, barioneta de cartón Las penas del alba hacen mal al corazón No llores, no llores, barioneta de cartón Las penas del alba hacen mal al corazón No llores, barioneta de cartón Muchas gracias No llores, no llores, barioneta de cartón No llores, barioneta de cartón